Estamos a dos semanas que la acción del pedalismo juvenil regrese a Pérez Celedón. La FECOSI confirmó que la Vuelta Juvenil 2023 comenzará el próximo 6 de julio con una etapa que sale desde la municipalidad en San Isidro del General. De 6 al 9 ya tenemos los permisos de tránsito bien avanzados, ya tenemos el visto bueno de salud, los requisitos que tenemos que tener ahí, permisos de salud, ya lo tenemos del Ministerio de Salud, tenemos también el visto bueno lógicamente de la municipalidad, tenemos el total apoyo también del Comité de Deportes con personal, con banderilleros, la MUNI nos va a dar vallas y prácticamente estamos listos, nada más estamos ya, el periodo de inscripciones, el periodo de inscripciones está abierto mediante la página de la federación, en línea las inscripciones. Este será el segundo año consecutivo que esta competencia llegue a nuestro cantón. Esperamos más o menos un promedio de unos 160, 180 muchachos que van desde las categorías juvenil, prejuvenil, tanto en la rama femenina como en la rama masculina, tenemos cuatro etapas. En la FECOSI destacaron varios aspectos que hacen a Pérez Celedón una sede para el pedalismo. Primero, el excelente estado de las carreteras, segundo, el tipo de terreno que tenemos plano, tenemos montaña, hay vías también muy tranquilas para practicar el ciclismo, que los muchachos vayan seguros, como es esta ruta de Peñablanca hacia Miraflores. Y como te dije al principio, el apoyo que nos da siempre el Comité de Deportes y la municipalidad. Esta vuelta juvenil tendrá cuatro etapas.